¿Qué es Jean Paul el Bailarín? Día tras día Jean Paul practica sus pasos de baile en la playa al lado del mar con su amigo Carlos con quien comparte el mismo sueño. Un día Jean Paul y Carlos se les presentó una oportunidad muy importante, un concurso internacional de baile en su ciudad, cuyo premio principal sería un cupo en una de las academias de baile más importantes de Europa. El día del concurso Jean Paul y Carlos bailaron juntos, pero Carlos en un acto de egoísmo hizo que Jean Paul se tropezara para ganar solo el premio. Jean Paul se quebró una pierna y duró muchos años sin bailar, pero se logró recuperar poco a poco hasta poder volver a practicar sus pasos de baile. Su recuperación fue tan exitosa que decidió presentarse de nuevo a otro concurso de baile. El día de la competencia se llevó la gran sorpresa de que su amigo Carlos era uno de los concursantes. Carlos concursó, pero en medio de su presentación dio un movimiento en falso y se cayó. Jean Paul animó a Carlos desde la tribuna diciéndole que no se rindiera, que no renunciara a sus sueños y que siguiera bailando. Carlos se levantó, terminó de bailar y finalizó segundo en el concurso. Jean Paul también bailó y ganó el primer puesto que decidió compartir con Carlos. Ellos se perdonaron y volvieron a ser amigos. ¡Gracias!